Con la finalidad de sensibilizar a los jóvenes de la Universidad Regional del Sureste de Oaxaca, que cursan la licenciatura en idiomas, se realiza una serie de conferencias y talleres referentes al tema de migración y las acciones que como estudiantes pueden hacer en el área. Pensamos que el tema de migración es un tema que une a todos los idiomas, entonces la idea es que los alumnos tengan una formación integral durante su formación en la universidad. Se detallaron las principales problemáticas que padecen migrantes mexicanos y centroamericanos durante su trayecto a los Estados Unidos, desde robos, violaciones sexuales, discriminación, abuso de poder hasta asesinatos, entre otros. Por lo que se dio cuenta de aquella migración en donde por alcanzar estudios fuera del país son objetos cientos de jóvenes que van en busca de una mejor vida. Estos talleres están complementados con la presentación de películas, conferencias magistrales, con casos específicos, entre otros. Sí, la idea es eso, sensibilizar a los jóvenes en este tema, que conozcan que se ha visto como un problema, pues es un deseo de los migrantes de tener una vida mejor como la que tenemos todos. Es un deseo de mejorar nuestras condiciones de vida y que ellos se sensibilicen y que también al momento de viajar ellos como estudiantes de idiomas a otros países que seguramente lo harán, pues estén sensibles a este tema. Con imágenes de Antonio Coronel, para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!